Los cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron en Ipiales para tratar asuntos relacionados a la frontera que compartimos o que comparten ambos países. La migración irregular y el transporte fueron los principales temas analizados. Veamos. La reunión de los cancilleres se dio en horas de la tarde en la ciudad fronteriza de Ipiales. Los secretarios de Estado se convocaron en una cita urgente para tratar varios asuntos relacionados a la frontera común. Queríamos tocar dos temas que para Colombia y para Ecuador son importantes. Uno es el tema del tráfico de migrantes y el otro es el tema del transporte aquí en la zona fronteriza. Uno de los puntos de mayor importancia fue dar solución a la problemática que se dio en estos últimos días ante la llegada de ciudadanos haitianos y cubanos que pretenden cruzar la frontera hasta Colombia y llegar a Centroamérica de manera ilegal. Nosotros en ningún momento perseguimos a los migrantes, nosotros perseguimos a los coyotes. Con Ecuador suscribimos un documento hace aproximadamente dos meses y aquí en este mismo lugar un acuerdo de protocolo de deportados de terceros países que quienes cumplan unos requisitos para estas deportaciones serán entregados al gobierno de Ecuador. Los cancilleres también trataron asuntos que tienen que ver con el transporte internacional de carga, aunque no precisaron acuerdos bilaterales. Estos serán tratados en la próxima reunión en Quito, el próximo 25 de agosto. Son representantes de los diferentes gremios, transportistas, ecuatorianos y colombianos, y es muy importante poder tener ese diálogo franco, sincero. Finalmente el canciller Guillén Long ratificó el apoyo del Ecuador al proceso de paz en este país. Javier Montalvo, TC Televisión.